Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Agus Estrella. En este video les mostraré como hacer el desafío diario que se llama diversión limpia de la temporada de verano de la serie 11. Hoy nos piden hacer 3 habilidades de carrera limpia en una carrera de tipo Road Race. Y bien amigos, esto no es muy difícil, solamente hay que cuidar de que en esta carrera no vayamos a chocar con las paredes o con los límites de la pista, ni con cualquier objeto que no sea rompible, ni tampoco tenemos que chocar con los coches con los que vamos compitiendo, de manera que nuestra cadena de habilidades no se interrumpa. Si hacemos esto correctamente, nuestra cadena de habilidades va a seguir hasta que llegue a un punto donde va a decir carrera limpia. Y una vez que juntemos 3 habilidades de la misma, habremos completado este desafío diario. Y bien amigos, yo me despido. Recuerda que si este contenido te gustó, deja tu like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita, compártelo con tus amigos. Yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete si no lo estás, activa la campanita, compártelo con tus amigos.